No, cuando hay grosería no, 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 ese es el lenguaje de otros y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes hasta se llegaba a considerar progre buenondita, progre buenondita. A los que decían groserías y más si eran mujeres y todo el mundo les celebraba, no, no hay necesidad de eso, por eso no, no respondo a esas cosas. Gracias.